Hay que ponerse nuevos retos todos los días. Me he propuesto conquistar nuevos mercados y llevar la música de mi tierra a muchos lugares del mundo. Por eso decidí perfeccionar el inglés. Además soy mamá y quiero ser el mejor ejemplo para mi hijo. Elegí Smart porque tiene más de 25 años de experiencia. Las ayudas didácticas son maravillosas y aprobadas por la Universidad de Cambridge. Los profesores son altamente calificados y las sedes son espectaculares. Ya sabes, piensa en grande, piensa Smart.